Un total de 65 centros escolares de los departamentos de San Vicente, La Paz y Usulután realizaron el tercer festival del huerto escolar al emprendimiento con el objetivo de dar a conocer parte de los resultados obtenidos por los estudiantes, docentes, madres y padres de familia que se benefician por el proyecto. Nos sirve como guión de clase y nos sirve para la alimentación también porque como se les da alimento a los niños, ahí tenemos los insumos. ¿Y nuestro momento qué está? Una demostración de lo que la escuela se hace. ¿Qué? Aquí tenemos ensalada de frijolitos, tenemos canoas de pepino, refresco de limón con whisky y hierbabuena. Del huerto escolar al aprendimiento beneficia en estos tres departamentos a 100.536 estudiantes con sus cuatro componentes, medio ambiente, huerto escolar como recurso pedagógico, seguridad, alimentaria y nutricional. Este esfuerzo tiene un alcance en 1.755 centros escolares de todo el país beneficiando a 545.000 estudiantes desde parvularia hasta bachillerato a través de un refrigerio escolar saludable al tiempo que genera mejores hábitos alimentarios para la comunidad educativa y los hogares de los estudiantes. Informo para Viroleños Noticias, Raúl Hernández.